Estimados estudiantes, cordial saludo, les habla Erika Moncaliano Gómez, su docente del programa de Sodotecnia. En este vídeo vamos a ver la herencia cromosómica. La herencia cromosómica establece que los cromosomas son portadores de la información genética. Los cromosomas difieren entre sexos. Para el caso de las hembras tenemos los cromosomas XX y para el caso de los machos tenemos los cromosomas XY. Todos los cromosomas son iguales en un par, se componen de un autosoma y de un cromosoma sexual, como lo vemos en las diapositivas. Siempre que realizamos cruces, cuando tenemos en cuenta los cromosomas, vamos siempre a tener una probabilidad de 50 y 50 de que en la generación o en la F1 nos salga tanto probabilidad igual para machos como para hembras. Además de que los cromosomas sexuales determinan el sexo, también estos tienen influencia sobre características particulares entre los individuos. Es por ejemplo que en muchas de las especies podemos ver diferencias realmente marcadas fenotípicamente para machos y para hembras. En el caso por ejemplo de la especie bovina, vemos que en algunas de las razas es más característico la prevalencia de cuernos en machos que la prevalencia de cuernos en las hembras. Esto es una de las características asociadas que se pueden presentar por los cromosomas sexuales. Vamos a ver un ejemplo de lo que conocemos como herencia ligada al sexo. Siempre que veamos algo en los documentos que diga herencia ligada al sexo o herencia ligada al cromosoma X es, estamos haciendo referencia a la herencia cromosómica. ¿Listo? Entonces vamos a ver este corto ejemplo para empezar a entender lo que les estoy indicando. Entonces tenemos que la enfermedad de la hemofilia es una enfermedad que está asociada al cromosoma X cuando este tiene a su lado un alelo H. Entonces vemos que una mujer sana es aquella que simplemente tiene XX y un hombre sano es aquel que tiene XY. Pero para el caso cuando ya tenemos una mujer que tiene en sus cromosomas un X, un X asociado a un H va a ser una mujer que no va a presentar la enfermedad de la hemofilia pero sí va a ser portadora de la misma. Y para el caso del hombre con que este tenga el alelo H en su cromosoma X pues este ya va a ser un hombre hemofílico. Y únicamente la hembra va a ser una, o la mujer en este caso porque es un ejemplo asociado a humanos, va a tener la enfermedad de la hemofilia si tiene en sus dos cromosomas X asociado al alelo H. Entonces vamos a ver cómo realizamos un cruzamiento de este tipo. Tenemos un... XY cruzado con un XXH. Recordemos entonces las características que vimos en la diapositiva anterior. Entonces siempre vamos a colocar para orden de nosotros y no generar confusiones al momento del resultado. Vamos a colocar en las cerdas verticales los cromosomas del hombre o del macho en este caso. ¿Listo? Entonces en una celda X en otra celda Y. Cada cromosoma en una celda diferente. Luego en las cerdas horizontales vamos a colocar los cromosomas de la mujer en este caso. Luego procedemos a realizar el cruzamiento, ¿cierto? Y de ahí vamos a obtener entonces lo principal que es la frecuencia genotípica. Esta siempre nos va a dar la pauta para sacar adecuadamente las frecuencias fenotípicas. ¿Listo? Entonces en este caso tenemos que un cuarto de la población de mujeres va a ser... o de la población en general, ¿cierto? Va a tener XX, otro cuarto va a tener XXH, otro cuarto va a tener XY y otro cuarto va a tener XY. Esas son nuestras frecuencias genotípicas, los genes que se pueden estar presentando en ese cruzamiento. Ahora, como estamos haciendo herencia ligada al sexo en herencia ligada al sexo, siempre vamos a discriminar la frecuencia fenotípica en frecuencia fenotípica poblacional y frecuencia fenotípica sexual. Entonces, frecuencia fenotípica poblacional nos indica que no vamos a discriminar entre lo que va a ser machos y hembras, sino que simplemente vamos a mirar en esa población sin discriminar sexualmente qué podemos tener. Entonces decimos que en esa población podríamos tener el 50% de la población sana, el 25% de la población puede ser portadora y el 25% puede tener hemofilia. Y luego sacamos la frecuencia fenotípica sexual, donde nos indica que entonces el 50% de los hombres pueden ser sanos, el 50% de los hombres puede tener hemofilia y el 50% de las mujeres pueden ser sanas, pero también el 50% de las mujeres son portadoras. Ahí es importante siempre que nosotros luego de hacer estas frecuencias realicemos un pequeño análisis, ¿cierto? Porque la idea de la genética siempre es evaluar esas probabilidades de los cruzamientos tanto a favor como en contra para poder tomar decisiones adecuadas en la producción. En este caso podemos ver que si nuestra F1 saliera hacia el lado de las mujeres, pues realmente tendríamos hembras sanas, porque aunque las que son portadoras igual no van a presentar la enfermedad, sino simplemente van a ser sanas. Entonces en este caso convendría más que la F1 fuera mujeres. ¿Listo? Tenemos otro ejemplo asociado ya a la parte animal, que es las moscas presentan la mayoría de ellas ojos rojos. Esta característica de ojos rojos se da por la prevalencia de un alelo dominante asociado al cromosoma X. En este caso le pusimos el alelo R mayúscula, ¿cierto? Nos va a dar moscas con ojos rojos y el alelo R minúscula nos va a dar moscas con ojos blancos. ¿Listo? Como lo podemos ver en el cuadro que estamos mostrando en la diapositiva. Podemos ver que genotípicamente la hembra tiene dos probabilidades más que el macho de tener ojos rojos y asimismo la hembra tiene más probabilidades también de poseer ojos blancos. ¿Por qué? Porque ella presenta doble cromosoma X. Entonces vamos a realizar un cruce entre un XRY, un R dominante, y un XR dominante, XR recesivo. Entonces nuevamente nos organizamos en el cuadro de PUNET, colocamos hacia las celdas verticales los cromosomas del macho y en las celdas horizontales los cromosomas de la hembra. Realizamos el respectivo cruzamiento. Entonces la frecuencia fenotípica es la que nos está dando en el cuadro que vemos ahí. Procedemos a realizar entonces la frecuencia fenotípica, primero poblacional. ¿Qué podemos identificar? Pues que el 75% de mi población, indiferentemente que sean machos o hembras, van a presentar unos ojos rojos y el 25% va a presentar ojos blancos. Mientras que en la frecuencia fenotípica sexual vamos a tener que el 100% de las hembras me van a presentar ojos rojos, el 50% de los machos ojos rojos y el 50% de los machos ojos blancos. ¿Listo? Entonces aquí que podríamos analizar, que si yo llego a tener una F1 con estas características, los que sean de color blanco en sus ojos pues claramente tienen que ser machos. Entonces es importante siempre realizar estos análisis sencillos pero que me ayudan a determinar pautas importantes en los cruzamientos para que más adelante cuando vean el espacio académico de mejoramiento genético pues puedan realizar análisis más profundos y más detallados. Ahora vamos a ver un siguiente ejemplo de los cuernos en la especie bovina. Vamos a ver que aunque no tenemos acá la asociación a los cromosomas X o Y si tenemos unos alelos ¿cierto? dominantes y unos recesivos que me van a manifestar o no cuernos. ¿Listo? Entonces tenemos un macho que tiene unos alelos homocigotos dominantes que hacen que éste manifieste cuernos y por otro lado tenemos una hembra homocigota de alelos recesivos que hace que éstos no manifiesten cuernos. ¿Por qué? Porque como vemos en la tabla para que el macho presente cuernos solamente debe tener uno de estos dos alelos dominante ¿listo? Mientras que para que la hembra presente cuernos fenotípicamente debe tener los dos alelos dominantes ¿listo? Entonces al realizar el respectivo cruzamiento nuevamente colocamos los alelos por separado en las cerdas verticales para el macho y alelos por separado en las cerdas horizontales para la hembra ¿correcto? Realizamos el respectivo cruzamiento como lo vemos allí obtenemos que la frecuencia fenotípica es dos cuartos de C mayúscula C minúscula o sea es decir dos cuartos de un heterocigoto y dos cuartos de un homocigoto recesivo C minúscula con C minúscula. En este caso como no sabríamos qué probabilidades hay de que en este cruce sean hembras o sean machos tendríamos que mirar las opciones entonces vamos a ver un caso A. El caso A es que si la F1 de este cruce es una hembra o son todas hembras el fenotipo para todas es que estas no van a presentar cuernos ¿listo? Pero si tenemos un caso B en el que esta F1 todos sean machos el fenotipo va a ser el siguiente 50% de los machos van a presentar cuernos y 50% de los machos no van a presentar cuernos. ¿De dónde sacamos este análisis? De la tablita que vimos anteriormente ¿listo? Donde nos dicen las características genéticas que tienen los animales para presentar fenotípicamente o no cuernos. ¿Qué podemos concluir de esto? ¿Qué es la herencia cromosómica? Uno, que es importante realizar de manera correcta la distribución de los alelos en el cuadro de Pugnet. Esto nos va a garantizar el correcto desarrollo del ejercicio. Segundo, separar cada cromosoma sexual del macho y de la hembra y no revolver los cromosomas sexuales porque esto nos va a generar confusiones en el resultado ¿listo? Tercero, realizar siempre la frecuencia genética. Esta nos dará el paso para realizar la frecuencia fenotípica poblacional y sexual. De una adecuada frecuencia genotípica siempre voy a obtener una adecuada frecuencia fenotípica. Y cuarto, analizar el resultado para determinar la viabilidad de los cruzamientos planteados. En este momento vimos unos ejercicios muy sencillos para ilustrar el tema, pero a medida que vamos resolviendo los talleres en el aula virtual vamos a ver ejercicios más asociados a la producción animal, pero vamos a desarrollarlos con esta misma metodología para no generar confusiones. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!